qué tal amigos cómo están soy benjamín bienvenidos al canal hoy quiero revisar a detalle con ustedes estos diferentes niveles de burbuja identificar sus características piezas componentes y conocer sus distintos usos así que vamos a eso al inicio del vídeo les voy a dejar una estampa de tiempo por si quieren adelantarlo e ir a un punto específico pueden hacerlo no pasa nada pero si quieren ver el vídeo completo y toda la información entonces quédense conmigo bien qué es un nivel de burbuja básicamente este es un instrumento de medición diseñado para determinar si un plano o una superficie se encuentra en posición perfectamente horizontal a nivel como en este ejemplo si la burbuja se encuentra en el centro quiere decir que esta superficie está plana o en la otra posición que sería vertical determinamos si la burbuja nos indica el centro o también conocido como plomo y esa sería una posición nivelada también tenemos un tercer tubo de medición que es para terrenos inclinados o en diagonal que es este para encontrar ese ángulo de 45 grados el nivel de burbuja se utiliza en muchas aplicaciones como la carpintería construcción herrería plomería metalurgia topografía arquitectura y también fotografía entre otras el nivel es un instrumento que data del siglo 17 y se le atribuye al científico francés que por acá les voy a dejar el nombre y también podemos mencionar la precursora nivelación con manguera que fue otro método muy utilizado nivelar con manguera y fue hasta la década de 1920 que el fundador de la compañía estadounidense Empire Level que por acá les voy a dejar el nombre este señor inventó el nivel moderno tal y como lo conocemos hoy todos los niveles modernos están compuestos por un armazón que puede ser de vidrio aluminio metal o algún plástico rígido y tienen unos tubos que están rellenos de un líquido en su interior con una burbuja de aire entonces como leemos correctamente un nivel es bastante sencillo primero ubicamos nuestro nivel de burbuja en la superficie que deseamos corroborar y luego la burbuja de aire se debería de mover por sí sola exactamente entre las marcas indicando si existe o no equilibrio en este caso la burbuja está movida ligeramente hacia la derecha así que no está perfectamente nivelada voy a levantar un poco el nivel esa debería de ser su posición pero yo estoy casi seguro que no es falla de la mesa sino del suelo el piso seguramente hay algún tipo de irregularidad que se transmite hacia la mesa y bueno ahora veamos un poco qué es este líquido que está en el interior del vidrio generalmente los niveles se rellenan con alcohol o algún otro tipo de líquido como etanol o éter se puede añadir también algún tipo de colorante fluorescente típicamente de color verde o amarillo para mejorar la visibilidad en el interior del vidrio y bueno porque se utiliza alcohol y no agua por ejemplo la principal razón radica en la desventaja que presentan las propiedades físicas del agua a diferencia del agua los alcoholes como el éter por ejemplo tienen muy baja viscosidad y tensión superficial esto quiere decir que permite un rápido desplazamiento de la burbuja a lo largo del tubo con una mínima interferencia en la superficie del vidrio otra razón por la cual se utilizan alcoholes y no agua es porque estos conservan el estado líquido en un rango de temperatura mucho más amplio que el agua si se rellenara el cristal con agua y estuviéramos utilizando el nivel a muy bajas temperaturas es decir bajo cero climas extremos el agua se podría congelar y terminar expandiéndose pasando de estado líquido a sólido y rompiendo el cristal por darles un ejemplo el etanol se congela a menos 115 grados celsius es decir se puede utilizar sin problemas en temperaturas o climas extremos bajo cero bien ya repasamos un poco la historia sus componentes ahora veamos otros detalles acá tengo distintos tipos de niveles obviamente su mayor diferencia es la longitud y bueno la marca este es de la marca trooper expert es un nivel creo que bastante bueno se ve y se siente robusto este mide 48 pulgadas de largo o lo que es lo mismo 1200 milímetros un metro 20 centímetros este es de la marca walking es una marca poco conocida no tengo muchas referencias este mide 32 pulgadas de largo o lo que es lo mismo 80 centímetros este también es de la marca trooper solo que este no es trooper expert trooper expert es como una línea un poco más costosa este es de 24 pulgadas 610 milímetros y este otro el más pequeño es de la marca tourcraft un nivel económico pero que me ha resultado muy bien me ha sido bastante útil este mide unos 29 centímetros de longitud este es un nivel de escuadra combinada o escuadra de combinación solo que le hace falta su regla acá tengo una escuadra combinada o escuadra ajustable recibe muchos nombres realmente muy útil y viene con su pequeño nivel para superficies planas y este es un nivel de línea utilizado para superficies muy grandes un terreno por ejemplo se le ata una cuerda esta cuerda puede ser de nylon un hilo de nylon mejor dicho como este también he visto que se puede utilizar hilo de pescar o cualquier otro tipo de cuerda que se pueda tensionar es para superficies muy grandes por ejemplo no lo sé un terreno que mida 10 metros te consigues unos 2 o 3 de estos le pones la cuerda y ya puedes tensionarlo y puedes nivelar el terreno algunas otras diferencias físicas este es el nivel más grande que tengo también es el más costoso tiene un precio de unos 30 dólares aproximadamente pero es el más robusto el plástico es rígido estas que son las empuñaduras son de goma para sujetarlo también es magnético aquí tenemos el símbolo en esta parte tenemos todos los imanes se puede adherir a un tubo estructural acero metal y se va a quedar fijo me parece que la sujeción es bastante buena por supuesto hay niveles más costosos de otras marcas pero este me ha parecido bastante bien este otro es un nivel más sencillo me costó unos 5 dólares me parece también es magnético pero obviamente sus imanes no son tan potentes como los de este otro de hecho están en el interior no puedo verlos algo que también es importante mencionar es que solo podemos utilizarlo por esta parte donde está la regla métrica es decir esta sería la posición correcta de utilizarlo no lo podemos utilizar al revés porque acá tiene unos tornillos que hacen que esta superficie sea irregular unos tornillos mal ubicados me parece pero bueno eso ya es parte del fabricante este nivel si lo podemos utilizar de esta forma y de la otra porque es un nivel de alta precisión este otro de la marca trooper me costó unos 10 dólares me parece un nivel bastante bueno para su precio esta parte es de aluminio es importante que el nivel esté completamente recto revísalo cuando compres uno la mayoría de niveles vienen con estas almohadillas en los extremos para protegerlo de golpes impactos y que no se vayan a romper este ya se me ha caído en varias ocasiones de hecho acá tiene un golpe el cristal que bueno no es cristal esto es un plástico está roto pero los tubos de medición aún están intactos y bueno el pequeño este creo que me costó también unos 4 o 5 dólares niveles económicos pero me han funcionado bien no significa que si tienes un nivel económico te va a fallar pero entre más costoso está fabricado con mejores materiales es más resistente y por lo general casi siempre será más preciso este nivel aún está nuevo el empaque nos indica que tiene gotas de alta visibilidad que permiten una fácil lectura desde múltiples ángulos en este extremo nos indica que es magnético que es de alta precisión tiene una tolerancia de 1.0 milímetros por cada metro tres gotas en tres diferentes ángulos 0 grados 45 grados y 90 grados los casquillos anti impacto ese es el código 146 29 y el modelo NP-48X vista superior, inferior y lateral y bueno volviendo a la precisión entre menor sea este número pues obviamente más preciso será este es el margen de tolerancia o de error por cada metro este nivel no tiene cristales de seguridad es decir los los tubos están en contacto con mis dedos si se golpea en esta parte se rompe este si tiene unos pequeños cristales débiles pero los tiene este no tiene cristales tampoco estoy tocando el tubo acá si tiene un pequeño cristal este no tiene y este último si tiene cristales en todas partes acá tengo una repisa esquinera que instalé hace algunos días el único nivel que puedo ubicar en este espacio reducido es este vamos a ver si está a nivel la burbuja está en el centro así que la repisa está completamente nivelada este es un mueble que fabricó un carpintero de mi país hace ya varios años está desgastado tiene algunas peladuras pero me encanta y voy a corroborar si la superficie está completamente plana ahí lo tienen está a nivel pero vean este detalle el nivel está completamente recto de fábrica pero la cubierta de este mueble ya por el desgaste de los años está como hundida ahí se ven algunas luces voy a poner mi dedo en la parte de atrás ahí se ve la sombra si se aprecia la cubierta si está nivelada porque aquí nos lo indica la burbuja pero la superficie no es 100% plana en esta parte ya no hay luces o son muy pocas pero aquí sí se nota es realmente importante que las paredes de una casa estén completamente a plomo niveladas lo mismo cuando fabricamos un mueble en carpintería todo debe estar a 90 grados y nivelado no sólo por estética sino también por resistencia y si por ejemplo yo quisiera fabricar algún tipo de rampa o plataforma con esta inclinación lo podría hacer en este ángulo de 45 grados justo allí está a 45 grados la mesa de mi sierra de mesa como pueden ver está nivelada y al menos yo no veo luces si pongo mi dedo en la parte de atrás no alcanzo a ver nada si es que existe alguna luz es muy pequeña eso quiere decir que la mesa está bastante recta es plana y bueno gente creo que eso sería todo si llegaron hasta aquí gracias en verdad por pasarse a ver este vídeo espero la información les haya sido útil si les gustó este vídeo se lo pueden compartir a algún amigo o un conocido se pueden suscribir dejar un like y ya saben desde Honduras Centroamérica nos vemos te Healing SOMETE LIKE